Los percances no se dejaron esperar y lamentablemente en esta ocasión no pasaron desapercibidos y es que le lanzaron una silla a Evo Morales en el ampliado del MAS, en el municipio de Chinaota, donde se lleva adelante este ampliado para definir el futuro de las candidaturas. La dirigencia y las bases del Partido Azul no llegaron a un acuerdo para las elecciones subnacionales y provocaron estos disturbios en el lugar. Como vemos en imágenes, la silla que logró dar precisamente en parte de la humanidad, en la cabeza en realidad, del expresidente Evo Morales y también que le llega a una parlamentaria que estaba precisamente cerca del exmandatario. Esto ocurrió en un ampliado que realiza el Movimiento del Socialismo, donde pretendía definir quiénes serían sus candidatos oficiales para la gobernación y para la alcaldía de Santa Cruz. En este momento nos encontramos en el Coliseo, están atacando al doctor Romero porque ha sido proclamado como gobernador. La gente no desea, no se puede congoblar a la gente.